Bienvenidos a la Cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame la, dame la 10 rica Vámonos pa' acá pa' la esquinita Ok, quítame la que está bien bonita Mamacita Dame la, dame la maquita Dame tu cosita A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pampa y grita Bienvenidos a la Cripta Dame tu cosita 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 Muévete para él Muévete para él Dame tu cosita 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 Wow baby Tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves, tú ves por crazy Así que fúbe ese pampa, baby Ok, dámela, dámela, paquita, me pude más A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pampa, mi chita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah 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 Muévete ese pampa, muévete ese pampa Dame tu cosita, ah y poma 松ia, ah, ah Dame tu cosita!